Nos hemos ido hasta Leverkusen para asistir a la presentación internacional del nuevo Mazda CX-60. También conoceremos el nuevo Lexus RX y celebramos un aniversario muy especial para Opel. Nuestros expertos se han subido al nuevo DS430 BlueHDI en su acabado trocadero y nos cuentan sus sensaciones. Porsche y Disney Pixar se han unido para aportar un granito de arena en una ocasión muy especial.